Ahora de primavera al verano, ahora mismo en Invergrove Toyota, maneja a casa un Camry 2018 o un RAV4, llévatelos por $199 al mes, elige un Highlander o un Corolla por 0% de financiamiento por hasta 60 meses o arriéndalo por tan solo $159 al mes o hasta $4,000 de cash de regreso al cliente en Invergrove Toyota. Gracias por ver el video.